El Amor El Amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El Amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más. El Amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no hay lugar para otra cosa que no hay lugar para otra cosa que no hay lugar para otra cosa. El Amor es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el Amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El Amor El Amor es una boca con sabor a mí, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos. El Amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más. Es algo entre tú y yo, el Amor es llorar. Cuando nos dice adiós, el Amor es soñar, oyendo una canción, el Amor es besar, poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El Amor es un espacio donde escuchar tu voz, el Amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. Amor es un espacio donde escuchar tu voz, el Amor esита stay de la tierra. Ahora lo escuchar tu voz, el Amor es leve, tu voz, la música dansa tu voz. Gracias por ver el video.